Música Lista Maribel Vamos con ustedes en 5, 4, 3, 2, 1 Casi bien, amada familia del Sembrador Que bendición, que bueno es que estemos aquí reunidos en el amor de Jesús Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores Bendito sea Él, el Alfa y el Omega, el principio y el fin Damos gracias a Dios por la vida de grande esposa, madre, fundadora Una mujer que dejó huella en muchos corazones Hoy vamos a hablar de Concepción Cabrera de Cariño Conchí Y vamos a darle la bienvenida a un amigo en especial, un gran sacerdote Y él es Padre José Jesús Sánchez Aquí en tu programa Todo lo Poder Cristo Padre, buenos días Buenos días Maribel, muchas gracias de estar con ustedes Para mí es una grande bendición el compartir con ustedes este bellísimo momento Y a la misma vez darte las gracias, dar las gracias a todos los sembradores Que gracias a ustedes estas bendiciones tenemos nosotros Para compartir por medio de estos medios que Dios nos regala Y es una grande bendición a cada uno de ustedes Los invito a que sigan compartiendo con nosotros sus dones, sus gracias, sus oraciones Y en especial también que sigan apoyando en los diferentes programas que hay Para que sigamos nosotros incrementando nuestra fe, nuestra evangelización Y hoy especialmente en este día de Concepción Cabrera de Armida Es una bendición, gracias a todos los que hacen este sueño también, realidad De hoy, imagínense ustedes, Beata Beata Concepción Cabrera Quiero contarles que tuve el privilegio, la bendición De estar en la beatificación en la Ciudad de México Nunca olvidaré esa fecha Ha quedado en mi corazón Tuve una experiencia maravillosa En esta beatificación Frente a Santa María de Guadalupe Allá con la familia de la Cruz Así es En México lindo y querido Ese gran 4 de mayo Fue verdad padre En 2019 Sábado 4 de mayo En la Ciudad de México beatificada Primera laica Así es Mexicana Elevada a los altares Conchita Como de cariño le decían padre José Sí Quiero empezar primeramente Para entrar en este momento La oración que Nos invitan continuamente Para que nosotros Oremos Ella nace en 1862 Y muere en 1937 Es que la fundadora De las obras de la Cruz Tiene su tesis Jesús salvador de los hombres Sálvalos Y esa es la tesis Que creo yo Que ella va a desarrollar En toda su vida Todos tenemos Una meta Un objetivo Y Dios Le inspira Ese objetivo En 1894 Cuando ella se graba En su pecho JHS Jesús le dice Tu misión es salvar Almas Jesús salvador de los hombres Sálvalos Y es aquí donde viene Para nosotros Y quisiera Empezar con esta oración Que dice Padre celestial Conceden por tu bondad La gracia De Y ahí le pedimos Una bendición Una gracia que necesitamos Yo quiero pedirle En este momento Que pronto se termine La pandemia En el mundo entero Y que encontremos Pronto Por medio de concepción La vacuna para esto Que confiadamente Te pido Por intercesión De la venerable Concepción Cabrera De Armida Laica y mística Glorifica a la tierra A tu sierva Y haz que a la luz De su vida Aumente El número De los laicos Religiosos Y sacerdotes Transformados En tu hijo Jesucristo Sacerdote y víctima Para mayor gloria De la trinidad Santísima Por la santa iglesia Y construcción Del reino de Dios Amén Con esta oración Amén Así es Con esta oración Quisiera primeramente Situar A la comunidad Que ahorita Nosotros tenemos Gracias a concepción Como un Nuevo Una nueva Una nueva receta Voy a ponerlo así Para poder nosotros Volver a recibir Alimentos nuevos Concepción Es En su cocina espiritual Tiene un conjunto De diferentes Alimentos Con diferentes Especies Y los voy a ir explicando Y voy a hacer esta analogía Que es Ella tiene una cocina Muy sabrosa Porque verdaderamente Hizo un trabajo Excepcional Cuando Ella empieza a donarse De hecho Como Hija Como mujer Como hermana Como esposa Como madre Como viuda Como abuela Como fundadora Como escritora Como mística Es ejemplar Y entonces Quisiera que En este momento Empezáramos nosotros Como a ver Cuál fue El movimiento Que Dios le regala A Concepción Cabrera Diarmida Ella primeramente Nace En un México En una En una situación Que está En unas En un proceso De hecho En el mundo entero Se encuentra Con la revolución Industrial Y entonces Ella nace En ese tiempo De 1862 Y viene a darnos A nosotros Toda una serie De De contextos Políticos Económicos Sociales Donde Dios Va tomando Esa mujer Que desde el seno Materno Y aquí es La primera cosa Desde el seno Materno Concepción Tiene que luchar Con el sufrimiento Y el dolor Su mamá Está viviendo Una situación Compleja Porque Ya había tenido Varios hijos Pero En los últimos Partos Había tenido Muchos problemas Entonces Concepción Vive una serie De sufrimientos Desde el fondo De su corazón Y entonces El doctor Le dice A su papá Octaviano Necesitamos Hacer Una opción Dice Santo Tomás De Aquino Ante el máximo Ante el máximo Bien Siempre Busque el mejor Y el papá Buscó El mejor máximo Salvar a la madre Entonces Le dieron Una inyección A su mamá Para que pudiera Ella Entrar en todo Un reposo Y posteriormente Hacer Todo lo que era El salvar su vida Pero que sucedió Pero que sucedió Cuando el doctor Pone la inyección A la madre De Concepción Hace todo un proceso Interesantísimo Donde su mamá En lugar de Abortarla Viene Todo un proceso Donde Dios Empieza a trabajar Su mamá Se queda Se queda En cama Y casi Por cinco meses Concepción Está En 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 esa situación De la lucha Y de la muerte Viene Y nace Concepción El El 8 de Diciembre Que es muy Significativo Este día Es el día De la inmaculada Por eso se llama Concepción ¿Por qué? Porque le pusieron El nombre De la virgen Y a la misma vez El proceso Que Dios le fue Llevando a Concepción Fue algo muy interesante Ya desde ahí Vamos a empezar A entender Cómo nuestro Dios Y la presencia De la virgen María Está En su Proyecto De su vida Es una presencia Mariano Muy fuerte Y a la misma vez Es una presencia De Dios Que le va dando Toda una sintonía Concepción Nace muy débil Con muchísimas Deficiencias A tal grado Que su mamá No le puede No la puede alimentar ¿Qué es lo que pasa? Busca nodrizas Y entonces En el proceso De ir con una nodriza Y otra Y otra Y otra Dice Concepción Que estuvo a punto De morir Su mamá Se lo comparte Y en un momento Determinado Este Clara Su madre Le dice Sabes una cosa Necesitas Le dicen a ella Necesitamos que hacer Otras opciones Su papá Y su mamá Empiezan a dialogar Hasta buscar Una persona A tal grado Que esa persona Tiene que tomar Una opción Alimento a Concepción O a mi hijo Y entonces Ella opta Por alimentar A Conchita Y Concepción Se desarrolla Gracias a Dios Empieza a crecer Pero con muchas Enfermedades Algo característico De Concepción Es que Ella desde muy pequeña Le encanta La naturaleza Le encanta Le encanta Todo lo que es El campo Todo lo que son Las diferentes Experiencias Que hay Con andar En caballo En la siembra Ordeñando Es decir Empieza ella A vivir una vida Verdaderamente De campo Y es especialista Dice ella Que en un momento Determinado Su papá Era un hombre Con muchísimos Bienes Era un hombre Que tenía Una posición Muy bien Económicamente En toda esa región De San Luis Potosí Aguascalientes Y sus alrededores Donde tenían Varias haciendas Entonces Concepción Se concentró En la hacienda De Jesús María Y dice ella Que en un momento Determinado Que su mamá Cuando la llevaba Llegó un momento Donde ella Tenía miedo Es decir Abrir el manto Donde la tenía Cubierta Porque ya no La sentía En la respiración Sin embargo Concepción En la gracia De Dios Como que el viento El aire El ambiente La paz La tranquilidad La armonía De la creación Le dio Un nuevo aire Físicamente Y de allí Se enamoró De la De la naturaleza Concepción Nos va a regalar En su espiritualidad Y hay que cuidar La naturaleza Como lo está diciendo Ahorita nuestro Papa Francisco La naturaleza Se necesita Que cuidar Porque es la primera Casa Que Dios nos ha regalado A todos nosotros Entonces La espiritualidad De concepción Es ir descubriendo Que es una mujer De familia Es una persona Que trabaja Con sus papás Y sus hermanos Que se va A trabajar Al campo Y desde el campo Empieza Ella A proyectar Las relaciones Humanas Con cada uno De ellos Y empieza Para nosotros Una grande Enseñanza A decir Cómo vivir En familia Aparte De valorar Esta experiencia De campo Concepción Cabrera De armida Nos va A revelar Esa grande Bendición De poder Nosotros Vivir En una armonía Mucho más Plena Con la relación Con sus hermanos Ella dice Que desde muy pequeña Sus hermanos Le enseñaron A jugar Trompos A jugar Los ronfadores A jugar A los diferentes Juegos que nosotros Jugamos de niños Yo me imagino Que la 3x3 18 La pégala Los burritos Ella cuenta Con muchos detalles Su vida Es una mujer Verdaderamente Que nos hace Meternos Internamente Desde la niñez Yo los invitaría Como primera exhortación A todos Es que vean su historia Concepción Ve la historia De salvación Y esta es Una de las cosas Importantes Que nuestro Dios Le va a regalar a ella En esta cruz Del apostolado Una de las cosas Importantes Primero es Ella empieza a tener Que desde muy pequeña Nace en un día Muy especial En el día De la inmaculada Sus papás Van y la consagran Y Concepción Recibe el bautismo Y entonces En los primeros días Ya es consagrada La Santísima Trinidad Y desde ahí Empieza entonces Nuestro Señor A experimentar Cosas muy hermosas En relación con ella Entonces El hecho De que Concepción Empiece a tener Una relación Con la historia Es muy bonita Lo que vamos a estar Hablando En nuestro próximo segmento Nos tenemos que ir A una pequeñita pausa Padre Jesús Tenemos que irnos A una pequeña pausa Y vamos a continuar Profundizando En la vida De esta gran mujer Beata Esposa Madre Que lindo Conocer La vida De Conchita Nos vamos Y regresamos En tu programa Todo lo puedo En Cristo Señor Fortalece No te vayas Gracias ¿Sabías qué? Puedes hacer tu donación Mensual O convertirte En un sembrador Por nuestra página web Elsembrador.org Además Es muy fácil Seguro Y rápido Ingresa Elsembrador.org Y verás Este botón naranja Que dice Dona aquí Seleccionalo Y comienza Tu proceso De donación Tú eliges La cantidad Que deseas aportar Y lo puedes hacer Desde cualquier Parte del mundo Tu apostolado Elsembrador Quiere estar cerca De ti Y saber Qué piensas Te agradecemos Si nos escribes Tus comentarios ¿Viste? Es fácil Rápido Y seguro Gracias Por tu donación Gracias Por ser parte De esta familia Elsembrador Recuerda Tú puedes ser Unsembrador Online Mi nombre es Susana Mejía Sánchez Yo vengo de la Colonia Miramar De aquí De Zapopan Ahora aquí Con esto que ESNE Ha hecho Es algo maravilloso Porque yo Lo que escucho En el radio Me ha servido Para predicar Las mismas Predicaciones Que nos dan Ahí Y nos ha servido Bastante Para crecer Espiritualmente Les pido A todos Que la oración Es muy grande Esa semillita Que damos Para ESNE Es bastante grande Y tengan fe Y les recomiendo Que sigan escuchando Y vengan aquí A ESNE A estos congresos Sirven bastante Y nos ayudan Y muchas gracias Amada familia Del Sembrador Gracias por tu sintonía Hoy en todo Lo puedo En Cristo Conociendo la vida De Concepción Cabrera Conchita Una gran mujer Que amó a Dios Con tos Corazón Con toda su alma Con toda su fuerza Que oró fuerte Por los sacerdotes Una mujer Guiada Por el Espíritu Santo Una Laica Que fue Comprometida Que oró tanto Por los sacerdotes Por la iglesia Por los pobres Una mujer Que dejó huella Realmente En los corazones Y es lindo Conocer la vida De esta Gran Beata Mexicana Damos gracias a Dios Por la vida De Conchita De Conchita De toda la familia De la cruz Y que bueno Tener En este día A Padre José Jesús San Cisionero Del Espíritu Santo Una familia Nueva Jesucristo Y verdaderamente Y verdaderamente Yo veo también A Noel Que son hombres Y mujeres Con una capacidad De un don Muy especial Con el don De gentes Les comparto Primeramente En este segundo segmento Algo muy bonito Concepción Concepción Dice que empezó Su relación De noviazgo O la vida social Mejor dicho Porque su familia Pertenecía A un ambiente Político Social Muy reconocido La lonja Es un lugar En San Luis Potosí Donde solamente Van la gente Que tiene Buenas posiciones Económicas Y dice ella Que sus papás La empezaron A introducir A los bailes No le gustaban Los bailes Pero una vez Que ya empezó La sociedad Dice que Eso fue parte De ella En su desarrollo De su vida Que allí fue Donde conoció A su esposo Dice un momento Determinado Que en un día Contó 22 pretendientes Imagínense La hermosura De Concepción Cabrera de Armida Y dice ella Que contó Desde el gobernador Hasta la persona Más sencilla Que había En ese lugar Y uno de ellos Fue Francisco Y Francisco Le dice Que sufriría Mucho Si ella No quisiera A él Entonces dice ella Pero ¿Por qué vas a Sufrir por tan poco? Y de allí Dice que empezó Su relación De noviazgo Concepción Dura nueve años En esa relación De noviazgo Y es algo Muy bonito Dice ella La relación Con mi novio No me quita La relación Con Dios Yo la relación Con Dios Y la relación Con mi noviazgo Las compagino Muy bien Y las embono Muy bien En la mañana Me voy a misa Y después Veo pasar A mi novio Que va camino A su trabajo Y entonces Ella Algo muy hermoso Que nos va revelando Cómo poder Nosotros compaginar A veces Esa vida social Con la vida espiritual Concepción Cabrera De Armida Tiene esa característica Muy hermosa Que es una mujer Con todo Desde su niñez Desde su juventud Desde su adolescencia Va madurando Ese matrimonio Hasta que el día 8 de noviembre Ella Se va a casar Con Francisco Armida Y entonces Va a tener Una experiencia Hermosísima Concepción Cabrera De Armida Es una mujer Que toca el corazón Que toca los sentimientos Emociones Pasiones Gustos Deseos La imaginación Es una persona Que trabaja Con las potencias Del alma La libertad La voluntad La inteligencia Y hace memoria Continuamente De su experiencia De Dios Y algo muy bonito Que nos dice ella En ese día Que se casa Dice Para mí fue una gracia Muy grande Que muy temprano Me fui a Primero A recibir a Jesús Y luego Posteriormente Tuvimos El matrimonio Algo que Creo yo Que en esta experiencia De Concepción Es Cómo volver otra vez Al primer amor Como dice el cantar De los cantares Nuestro Señor Nos regala continuamente De hecho Lo va a decir Nuestro Dios En la imagen De San Faustina Yo quiero volver A renovar El amor Primero Y el amor Primero Es que yo me tomé La iniciativa De tomar El cuerpo humano Para que en el cuerpo humano Santificara Todo el ser La persona Y Concepción Cabrera de Armida Va a tener Esta grande bendición Cómo Jesús Se le acerca Cómo Jesús Por medio De los sacramentos Que ella empieza A recibir El sacramento De la Eucaristía Desde muy jovencita Muy adolescente Y va incrementando Su relación Porque anteriormente En el tiempo De Concepción Solamente se recibía Una vez En la semana ¿Qué pasó? A la medida Que ella fue tomando Esa dirección espiritual Con su Dirigido Con su director Ella va pidiendo Permisos Y ella dice Que continuamente Recibe a nuestro Señor Tiene una vida De oración Muy especial Y continuamente Nos está exhortando Para seguir nosotros Este camino espiritual Les voy a compartir Algo muy bonito Que dice ella En el tomo 23 En el número 35 Al 45 Dice Concepción El Espíritu Santo En un acto De amor Crecidísimo Engendre en el alma Al verbo Y entonces Hace verdaderamente De aquella alma Sus delicias Habitando en ella Y poseyéndola Concepción Cabrera De Armida Nos va a regalar Una cosa muy bonita Que ella Que desde muy pequeña Se empieza a consagrar A la Santísima Trinidad Por manos de la Virgen María Y nuestro Señor Jesucristo Ya desde muy temprano Empieza a revelarle Por medio de diálogos Personales místicos Que en su grande Sabiduría Dios Tiene sus proyectos Para que nosotros Vayamos Por personas muy concretas Seguir renovando El amor El encuentro La comunión La fraternidad Y ese proyecto Que el Padre Tiene en nosotros Para que otra gente Por medio de nuestro apostolado Vayamos creciendo En esta grande bendición Y creo yo Que Concepción Nos va a regalar En toda esa experiencia De noviazgo Un conjunto De diferentes relaciones Que le dice a su esposo El día que se casa Yo quiero Que me prometas Dos cosas Una Que no sea celoso Y segunda Que siempre Me regales Es la gracia De poder ir Yo ver a Jesús Dialogar con Él Hacer oración Y recibirlo Después de 19 años Que vivió con su esposo Algo muy bonito Que sucedió Tiene nueve hijos De los cuales Mueren dos Antes de Francisco Que muere su esposo Y algo muy importante Fue esto Que Él En el hecho de la muerte Le dice Concepción Ya fuiste A recibir a Jesús Déjame los hijos Y tú Ve a recibir A nuestro Señor Ella va Y regresa Y dice que ese Fue el momento Más complejo De su despedida Pero que Jesús La fortalecía Algo muy hermoso Que yo creo Que para todas Las mujeres Madres de familia La oración Y la presencia De Cristo De la Cristo Eucarística O la Presencia real De Jesús Eucaristía Nos va a revelar Una fuerza Física Mental Espiritual Intelectual Y sobre todo A niveles Emocionales Muy fuerte Concepción Dice que veía A sus hijos Y veía A su esposo Moribundo Y veía El cuadro De los hijos Que estaban Muy pequeños Ella sufría Mucho Y entonces El Señor Le llama Y le dice Tu esposo Ya terminó Su misión De aquí en adelante Yo seré Tu esposo Y tú serás Mi esposa Y entonces Como que esa experiencia De ese encuentro De nuestro Señor Que le regala Concepción Le va a dar Una serie De fortalezas Que la va preparando Cada vez más A ir entrando En una dinámica Mucho más Íntima Y ella dice Que en el momento Que muere su esposo Dice voy a vivir Toda para Dios Moverme en Dios Y todo Todo será Dios para mí ¿Cómo es eso? Primeramente Ella crea Una serie De dinámicas Donde dice Voy a hacer Una cadena De amor Desde el momento Dice San Agustín Que necesitamos Nosotros Que levantarnos Y consagrarnos A Dios Y ofrecer Todo lo que Tenemos que hacer ¿Para qué? Para agradarle Y que todo Lleve el sello De la presencia De la Trinidad Concepción Hace esto Todas Todas sus oraciones Dice ella Que hace una cadena De amor El día tiene 24 horas Y entonces Ella dice Cada hora Se la voy consagrando A diferentes Necesidades Oro por el Papa Por los obispos Por los cardenales Por los Empleados Por los presidentes Por aquellos Perseguidores de la iglesia Por los que no creen Y entonces Ella empieza a hacer Toda una serie De una pedagogía Muy hermosa En 24 horas Ella va haciendo Del día Una unión Orar Continuamente Por diferentes Intenciones Por diferentes Necesidades Por diferentes Realidades Ella va a vivir Una experiencia Muy dolorosa De hecho Desde que nace De hecho Cada uno de sus hijos Vive una experiencia Muy importante Pero A la misma vez El hecho De que ella experimente La unión con su esposo Pero también La despedida Concepción Nos va a regalar Otra gracia Muy bonita Que da testimonio En un ambiente Muy complejo Que va en contra De la iglesia Desde 1901 Que muere su esposo A 1937 México va a entrar En un problema Político muy fuerte Donde la iglesia Va a ser perseguida Y donde los diferentes Ambientes Políticos Van a llegar A tal grado Que van a cerrar La iglesia Concepción Sufre mucho Después experimenta La pandemia De 1917 Al 19 Donde mueren Muchos familiares De ella Y dice ella Por la pandemia Del tifo Que fue esa experiencia Con su esposo Su esposo Muere de tifo Entonces Es un dolor Muy grande Que ella está Experimentando En carne propia ¿Cómo lo integra? Siempre en comunión Con Jesús Siempre en relación Con Jesús Concepción Nos va a regalar Como esa gracia Es decir No te quedes Con el dolor Ni el sufrimiento Ofrécelo al Padre En Cristo Por la acción Del Espíritu Santo Y Jesús Te va a regalar Siempre la inspiración Si tú empiezas Desde el inicio Del día A consagrar Lo que tú Estés viviendo Concepción Cabrera de Armida Tiene esa grande Bendición De poder Nosotros Experimentar Cada vez mejor La presencia De Dios En nuestra vida Y yo creo que Eso es lo que Tenemos que estar Hasta cierto punto Nosotros Como dialogando Hay momentos Determinados Es decir ¿Cómo le hago Con esto? Con aquello Y Concepción Nos dice Es sencillo Invita al Padre En Cristo Conéctate Y déjate guiar Por el Espíritu Santo Les voy a dar Una metáfora Ahorita estamos Nosotros muy Actuales En toda esta Experiencia De la cibernética Voy a hacer esto Para tener una pausa Y bien ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos El satélite Que no vemos Tenemos El wifi Pero tenemos También el GPS Y Concepción Es lo que hace Todo lo conecta Con el wifi Al satélite Y el Padre Envía al Espíritu Santo Para que ella Lo guíe Y yo creo que Es lo que Necesitamos que ir Entendiendo En esta experiencia Maribel ¿Cómo poder nosotros Conectarnos Con ese Padre Que no vemos Pero que está Virtualmente Viéndonos a todos ¿Cómo nos conectamos Con el nombre De Jesucristo? ¿Cómo bajamos Las aplicaciones Por medio del GPS Que el Padre envía Para actualizar Nuestras relaciones Concepción Tuvo esa gracia De actualizar Esas bendiciones Por medio De su espiritualidad Que maravilloso Conocer La vida De esta Gran Beata Concepción Cabrera Ruega por nosotros Por todas las madres Por todas Nosotras esposas Por todas Las mujeres Para que Podamos amar A Dios Con esa pasión Con esa fuerza Que bello Este Padre De una mujer Eucarística Que le dice A su esposo No seas celoso Y déjame ir Con su primer amor Así es Cristo Y así tiene que ser Esposas Mujeres Madres Así tiene que ser Jesús Tiene que ser El centro De nuestra vida Amarle a Él A este pedacito De pan Que da vida Este pedacito De pan Que transforma Vemos en Conchita Vemos en Conchita Una mujer Eucarística Una mujer Completa Enamorada De la Santísima Trinidad Enamorada De la Virgen María Enamorada De Cristo Jesús el Señor Vamos a seguir Conociendo su vida Padre Jesús No se va Él se queda con nosotros Nos tenemos que ir a una pausa Y regresamos En tu programa Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Viva Conchita Así sea Sembradores Y sembradoras Nos es muy grato Compartir con ustedes Testimonios Que nos llegan Desde el Perú País sudamericano En donde el Papa Francisco Hizo una visita histórica En donde la señal De SNTV Llega Para la gloria de Dios Hola hermano Del sembrador Les saludo A la familia De la familia De la familia De la familia De la familia Para Pero para Es un testimonio De la familia Con el matrimonio Desde que siempre Se ha pasado De caminar De la mano De Dios Lo cual ha sido De Dios Gracias a A la televisión La familia De Villafuerte Como muchas otras En Perú Durante la visita Del Papa Francisco A su país Descubrieron La programación En vivo Y en especial Que SNTV Ofrece Todos los días Y pudieron ver Y escuchar Los mensajes De su santidad En primera fila Durante su viaje Al llegar A esta histórica Casa Del gracias A Dios Por la oportunidad Que me concedió De pisar Una vez más Suelo Peruano Quisiera que mi palabra Fue de saludo Y gratitud Para cada uno De los hijos E hijas De este pueblo Que supo mantener Y enriquecer Su sabiduría Ancestral A lo largo Del tiempo Y es Sin lugar a dudas Uno De los principales Patrimonios Que tiene Desde entonces En el hogar De la familia Villafuerte SNTV Está presente Cumpliendo el mandato Del Señor Te he puesto Por luz Para las naciones A fin de que Lleves mi salvación Hasta los confines De la tierra Hemos descubierto En el transcurso De estos tres años Que llevamos Como matrimonio Que ningún matrimonio Es feliz y exitoso Si no es de tres Esposa Esposo Y Cristo En el hogar Y esto Siempre El Sembrador Nueva Evangelización A través De sus programas Nos ha ayudado A fortalecer A fortalecer Nuestra fe A fortalecer Nuestro hogar Y esto es posible Gracias a tu Sembrador Y Señor Esto es un momento Para que tu sembrador Si todavía Lo voy a dejar En el hogar Para que tu sembrador Para que tu sembrador Usted puede ser En los estados unidos En 777 777 777 777 Usted está en México Al 33 47 777 777 777 777 777 777 777 777 877 877 877 877 877 877 977 Gracias. Gracias a Dios por todos ustedes que siembran con amor en la viña del Señor, que siembran en el sembrador para que este tipo de programación que es de bendición para la familia, que nos motiva a ser mejores, amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a nosotros mismos, pedimos que sea de bendición para tu vida. Gracias, Padre Jesús. Salvador de los hombres, salva. Jesús, salvador de los hombres, salva. Qué palabras más profundas y es lo que Poichita quería, ¿no? Padre, y si querés también que nos hablar un poquito del monograma. Una de las cosas muy hermosas que nuestro Señor le va a decir a ella, de hecho en 1894, que se prepare. Hay textos muy hermosos donde nuestro Señor le va a decir, por decirte uno de ellos, dice, Prepárate para el día que la iglesia celebra la encarnación del Verbo. Dice, en ese día bajé unirme con María, tomando carne en su purísimo seno para salvar al mundo. Dice, prepárate, purifícate, límpiate, porque es muy grande, muy grande el beneficio que se te prepara. Esto lo está recibiendo el 17 de febrero de 1897. Conchita Cabrera de Armida, de hecho, en 1894 se graba en monograma por una expiración de nuestro Dios que por medio de su director espiritual la va preparando y le va ayudando a entender cómo la persona tiene que estar en un estado de pureza, tanto del cuerpo como del alma. ¿Para qué? Para que se una totalmente a nuestro Dios. Jesús, en el momento que toma aquella criatura, le va ayudando también por muchos medios. Algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y el medio que toma primero es la intimidad que ella tiene desde que nace y que va desarrollando personalmente con él y después se encuentra a su director espiritual, el Padre Mir. Entonces, desde ahí empieza ella a hablar con él y le dice, Jesús me está invitando a esto y a esto. Y llega un momento determinado donde ella recibe el permiso del monograma y algo muy bonito que creo yo que para nosotros nos hace sintonizarnos de una manera muy bonita es que Concepción Cabrera de Armida, una vez que tome en serio este encuentro, Dios le promete que la espiritualidad no solamente es para sus hijos, para su esposo o para su gente, sino es para todo el mundo. Y entonces el grito que nosotros decimos es un grito que viene desde esa experiencia del monograma donde nuestro Señor le dice el 14 de febrero, perdón, el 14 de enero, corrijo aquí, es el 14 de enero de 1894 donde ella se graba en el pecho, Jesús salvador de los hombres, sálvalos, y de ahí surge esa experiencia. ¿Qué va a pasar? Una vez que ya el mismo Dios se encuentra con ella y ya quiere ser ella toda de Dios, Dios le revela esta cruz en 1895, que es la cruz del apostolado, donde aquí Concepción Cabrera de Armida va a recibir toda la espiritualidad y nuestro Dios le va explicando a ella de diferentes maneras cómo vivir esta cruz, cómo lo va a hacer. Primero, déjenles comparto algo muy hermoso, ella en 1894 va a fundar el apostolado de la cruz, que es para todos los diferentes personas en el mundo entero, desde los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, casados, y todo tipo de personas entra ahí, hasta los obispos. Son en especial para los laicos y entonces viene algo muy hermoso. El laico viene a tomar un lugar muy especial en el apostolado de la cruz. Posteriormente viene en 1897, tres años después, Concepción funda las religiosas de la cruz. Es muy interesante, es una experiencia para mujeres que se van a consagrar a Jesús 24 horas a darle honra y sobre todo encarnen esa experiencia vivencial desde la Eucaristía. En 1909, Concepción va a fundar la Alianza de Amor. Es otra obra para los matrimonios. Y esa entra a los esposos y las esposas y viven una experiencia muy bonita. Es una experiencia de oración y que a la misma vez nos regala bendiciones muy especiales. Y creo yo que esto es muy bonito que nos da el mismo Dios para seguir como abriendo nuestro corazón. En 1912, nuestro Señor le da la gracia de fundar la Fraternidad de Cristo Sacerdote. Y es una asociación especialmente para sacerdotes religiosos, religiosas, pero en especial para los hombres comprometidos de la iglesia. Y en 1914 va a fundar a los misiones del Espíritu Santo, que somos todos nosotros en la unidad con el Padre Félix de Jesús Rouget, que es este Padre francés que nos da a nosotros esta grande bendición. El Padre Félix de Jesús se va a unir a Concepción para fundar los misiones del Espíritu Santo. Y haciendo la primera conclusión, Concepción es una mujer que verdaderamente, como ama de casa, es genial, es muy responsable. Dice ella que las cosas que va viviendo en su casa no le impiden no ir a recibir a Jesús. Al contrario, todas las cosas de su casa, las obligaciones de cuidar a los niños, de hacer de comer, de hacer todas las diferentes necesidades, nuestro Dios le va regalando esa bendición de unir todas las cosas desde la oración. Y la segunda conclusión es esta. Concepción nos va regalando otra grande bendición, que el hecho de la vida sacramental y la vida social van de la mano. Ella une profundamente estas dos bendiciones. Y también, como tercera conclusión, Concepción nos invita y nos dice, necesitamos ir unificándonos cada vez mejor para estar en esta tensión con nuestro Dios. Puedes unificar esta gracia. Yo creo que si nosotros estamos en esta bendición de poder estudiar a Concepción, Concepción nos puede regalar a ustedes y a nosotros un sinfín de bendiciones, Maribel. Y yo creo que yo los invitaría a que sigan estudiando a esta mujer. Madre, esposa, viuda, abuela, escritora. Y yo creo que tú tienes un gran ejemplo para nosotros, Maribel, porque eres una mujer casada y tú compaginas muy bien tu trabajo, tus carismas con el servicio a la comunidad. Y yo creo que esta es una bendición que nos recuerda a su presencia. Al igual que Noel. Gracias, Padre. De todo corazón, de todo corazón, quiero darle gracias por compartir un poco, porque creo que no alcanzarían 100 programas o más para hablar de la vida de esta gran mujer que quiero, quiero confesarle que estoy profundizando mucho en ella. Me regalaron esta foto que la tengo conmigo. Ah, qué bonito. Esta foto que la guardo muy especial para mí, como también de la familia de la cruz. Quiero contarle que ahí en la beatificación, yo no sé, pasó algo, algo tan grande que yo empecé a llorar, Padre. Y sabe que no estaba planeado este día, porque nosotros íbamos con la Morenita, íbamos a Puebla, allá con el Padre José María Yermo y Parre. Y yo ya había conocido de Conchita por usted, porque había tenido la oportunidad de agarrar unos videos. Pero después de la beatificación empecé a conocer y sigo conociendo más de su vida. Y es algo maravilloso. Por eso quiero exhortarles a todas las mujeres, esposas, madres, para que conozcan. Y sigamos hasta el ejemplo. Una mujer que amó a nuestra Madre Santísima con todo el corazón, que amó a la Iglesia. Una mujer guiada por el Espíritu Santo. Una mujer de Dios. No cabe duda que México está bendecido y todo el mundo. Con la vida, obra y ejemplo tan grande que Concepción Cabrera ruega por nosotros, Conchita, y por todas las esposas, por todas las mujeres del mundo, para que amemos a Dios de esta forma, con pasión. Una gran mística. Y es lo que vamos a hablar en otro programa, Padre. No lo vamos a soltar. Lo queremos invitar para un próximo programa. Y no nos queremos ir. Nos queda un minuto para finalizar el programa sin que nos dé la bendición, Padre Jesús, por favor. Yo quisiera que nos consagremos al Espíritu Santo, que Concepción Cabrera de Armida, al darnos esta cruz, ella es la primera persona de la Trinidad que ve, y dice esta oración para que nos consagremos todos en este tiempo de preparación a Pentecostés. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, digna de ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas, y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transformame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación de los hombres y mujeres. Amén. Y que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por medio de la cruz y el amor, y guarde su cuerpo y su alma siempre pura y sin mancha, y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los bendiga hoy y siempre. Quédense con Dios y estoy en oración por ustedes. Gracias. Enhorabuena. Gracias a todo corazón Padre José de Jesús Sánchez, misionero del Espíritu Santo. Dios siga bendiciendo su ministerio, Padre, está en nuestras humildes oraciones, y a todas las mujeres hay un gran ejemplo a seguir con nos, a la vida y obra de Concepción Cabrera. Gracias a todos ustedes que siembran con amor en la viña del Señor, que siembran en el sembrador. Nos vemos en el próximo programa. Así bien, en nuestros corazones, Jesús salvador de los hombres. ¡Sálvalos! ¡Suscríbete al canal!